Por favor, entonces, don Jason Heredia, bienvenido, el aplauso para él. Leticia Zamorano. Y don Jorge Quisco Peso. Jorge Peso. Bueno, don Jaime, ¿cuál es el primer bailarín que pasa a Capilla? Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy complicado, ya lo dijo Janet. Creo que hay un nivel muy parejo y hay muchas cosas por las cuales unos se destacan y otros no, y por esas cosas que el que se destaca el otro no lo tiene, como que esa es una de las cosas que más hemos notado. Pero el espíritu con que hemos tratado de definir quién se va a Capilla o quién se salva es fundamentalmente en relación a la superación y a la autosuperación. Desde este punto de vista, creemos que hay una cosa, un elemento muy, muy importante que tiene que ver con la creatividad y con el arte, que es la capacidad de transmitir algún sentimiento y de generar emoción en el espectador. Y para generar emoción hay que tener emoción. A ratos esta emoción es buena y a ratos no, es inconstante. Y la verdad es que confiamos en, no sé, en el criterio, digamos, de aquí para adelante. Nosotros la verdad es que después de mandar a Capilla perdemos un poquito la posibilidad de hacer muchas cosas, pero también valoramos las situaciones que estamos y tenemos que dejar a una sola persona. Por eso la primera persona que se va a Capilla es Leticia. Leticia Zamorano. Leticia. ¿Te veo sorprendida? Sí, porque igual creo que me he superado harto acá. O sea, yo no estudio, no estoy estudiando hace miles de años ni nada. Y creo que he tratado de esforzarme para mostrar algo siempre nuevo también y siento que me he superado. ¿Te va a echar a morir? No. No, pero... A ver, Leticia, para tratar de aclarar un poco más el tema. Creemos que, yo sé que esto cuesta entenderlo y de repente uno dice, a ver, ¿por qué se me castiga? Se entiende un poco como castigo esto, si es que lo estoy haciendo bien. Nosotros creemos que tú puedes dar mucho más y la verdad es que confiamos en que puedes dar mucho más. Por eso decía, nosotros aquí, la verdad es que hasta aquí nosotros llegamos. El resto va a depender de profesores, del público, de tus compañeros. A nosotros nos gustaría, evidentemente, que estuvieras en una final, pero tenemos que definir. Y dentro de esa definición creemos que tú puedes dar mucho más y que no has dado todo lo que puedes dar. Y creemos que hay otras personas que han dado más que tú y que han mejorado más que tú. Y tenemos que, o sea, ese fue el criterio con que nosotros decidimos funcionar hoy, con la autosuperación. Y creemos que tú puedes dar mucho más. Hiciste una cosa excelente hoy día, pero puedes dar mucho más. Pero era para salvarse de ir a la capilla. ¿Perdón? Era para salvarse de ir a la capilla, justamente. Era para salvarse, pero teníamos que tomar otros criterios también. Muy bien. El aplauso para Leticia Zamorano. El aplauso de ánimo. Leticia Zamorano. Que está con Paulina y con Paola. Bueno, tenemos a los cantantes, a Monserrat y a Mario. Tenemos a Jorge y tenemos a Jason. Uno de los bailarines queda una semana más con nosotros. Uno de los cantantes queda una semana más con nosotros. Los otros pasan a engrosar la lista de la capilla, que mañana tiene un día espectacular, porque van a ser los propios compañeros quienes podrán salvar, sacar, rescatar de la capilla a un bailarín y a un cantante. Y los profesores que trabajan todos los días con ellos tienen la posibilidad de hacer lo mismo. Comenzamos con los cantantes y vamos a conocer ahora la decisión que tomó el... ...a Jorge Peso, don Jaime Coloma. ¿Cuál es el bailarín que está una semana más con nosotros? Tomando en consideración lo que dije hace un rato y lo que hemos dicho en esta... ...en esta mandada a la capilla, digamos, para no usar la palabra eliminación. Claro. Bueno, obviamente estamos pensando en quién se ha superado a más. Y la verdad es que creemos que hay uno de ustedes que no solamente ha demostrado superación, sino que ha sido tremendamente autocrítico. Y ha sido autocrítico y ha sido humilde. Que son dos cosas que son fundamentales para desarrollarse en este tipo de representaciones. Y bueno, aparte de felicitarlo por lograr esas dos cosas, queremos que Jason se quede una semana más. ¡Jason Heredia, una semana más en rojo! ¡Una semana más en rojo! Dos palabras, tres palabras. Tres palabras, Jason. Muchas gracias por confiar. Por confiar. Jorge, ¿te va triste la capilla? Ah, no. Hace ponerlo arte, empeño y punto. Lo voy a hacer. Bueno, como ustedes ven, aquí están cuatro bailarines. Está Jorge, Paulina, Leticia, Paola. De los cantantes, Nicolás, Ailín, Montserrat y Miguel Alejandro. Para todos ellos, quiero un tremendo aplauso de apoyo. Mañana tienen un día clave para sus pretensiones. Tanto los propios compañeros como los profesores van a tener la posibilidad de rescatarlos de la capilla. Hasta mañana. Hasta mañana, Rafita. A las seis de la tarde. Así es. Chao. Chao. Chao.